¿Tú consideras normal una persona que está siguiéndome para robarme grabadoras de prensa que tienen entrevistas que hago yo, diálogos y datos, o incluso agendas de papel y teléfonos y demás? ¿Te parece muy normal que haya un montón de personas viviendo de redistribuir datos y cuestiones mías y los usen en medios de comunicación y demás para hacer operaciones políticas en mi contra? No sé, digo, porque las preguntas elementales parece que no se las puede hacer nadie. ¿Te parece muy normal que alguien use datos de la cuenta de jubilación de mi abuela, por ejemplo? ¿O de la defunción de mi abuelo? ¿O teléfonos de una exnovia mía? A mí no me parece muy normal, no me parece algo muy... Es como que estuviera fuera de juicio lo que debería ser primero revisado, ¿no? Y si es lo que aspiringismos a hacer la chefe de la cuenta, el reflejo de mi abuela en mi abuela en miárido.